Si los niños votaran, ¿el mundo sería más de derechas o más de izquierdas? Mucho más de derechas. Yo creo que los niños son absolutamente salvajes, asesinos en potencia. Son terroristas y el terrorismo casi siempre es de derechas. Y si tú pudieras escoger, ¿qué preferirías que fuera, hijo tuyo? ¿Banquero o político? Es lo mismo, ¿no? Es igual. Sí, exactamente igual. Tú, ven aquí. Tráelo, tráelo. ¿Y qué preferirías que fuera? ¿Cura o militar? Hombre, por favor, yo quiero que mi hijo sea honrado, que atraque bancos o que sea carterista, pero curado militar, ¿no? Oficios honrados. Yo lo que... ¿Lo querrías igual? Lo querría igual, porque es hijo de Dios.